Bueno, Dante contra Jamans. Alta pelea, altos jugadores los dos. Bastante nivel, chicos, ¿no? Ahí les voy a hacer las predicciones para que me apuesten. ¿Qué están haciendo, boludo? ¿Quieres? ¿Qué están haciendo? Estoy jugando correcto. Está jugando Dante contra Jamans. Sí. Dante, A-T-T-X. Dante, tu amigo Dante. Bueno, ahí les mandan las predicciones, chicos, ¿no? Nadie dice que el secular se la pasa bailando, eh. Mirá, mira esa presión. ¿Dante está brotísimo? Ah, no les llega el mensaje al Ragnar. Sí, el mando al grupo no ha contestado todavía un grupo. Bueno, igual le voy a dar cinco minutos de la play. No sé si es mucho, pero ahí tiene para que voten, chicos. Ahí está la encuesta. Vamos a ver la pelea esta, ¿no? Que la primera... La llevo Dante con ese... Muy buen... Muy buen pick para este patch, ¿no? Para... Sí. Así que bastante parejo el matchup acá. Buena apertura ahí de Jamans. Como que era con la Frost. Saca el Centro. Con la presión. Tiene que tener cuidado del árbol. No confirma. Vamos por el Lux-Up. No frame. Bueno, bien cubierto ahí. A ver si se puede salir de la presión. Igual le está leyendo la apertura. Confirma ahí perfecto con el Centro. Lo descarga. Mira, safe ahí después del árbol. En realidad queda plus, ¿no? Por el oro. Ay, el Centro, amigo, haciendo de la suya, ¿no? Complicado ese Centro, boludo. Buena confirmación por la parte del Centro. Un permaduro, ¿no? ¿Está Grocer? Sí, ah, no está. Vamos a ver si se trata de poder hacer el reset. No, no pudo. Sí, boludo. Sí, dice Frank Maidana, dice. Lo tenés, gallego. Boludo. Eh, sí se iba a llamar a hostias mortales. Sí, bueno, la cámara. Me ha sacado la cámara así bien la pelea. Bueno, buena presión por la parte de la esquina ahí. Mal dropeado. Mal dropeado. Bueno. Mantiene la ventaja bien, pero tiene Fatal Log Dante, ¿no? Bueno, presión ahí. Se cubre bien de Overhead. Y sale con el 2-1-2. Se lo lleva a la primera, ya sabe. Bueno, tenemos una alta pelea de todas formas. Vean ahí el oro... wherean ahí el chero de Dante. Bueno, le trata de tirar un Freddy, ahí, ¿no? A ver si saltaba. A continuación que lo dejan en el corner, va con la presión, perfecto el de overhead, muy bien esa presión de ahí, me encanta, deja knockdown Muy bien, cool, galea los de 1, igual ahora ese extraeo, quedó bien parado Muy sólido este rom, eh? Muy sólido Mira, Plu ahí, me perigoro, le abre con el back doy Bueno, activando el cento ahí, dropeó Buen armor, buena defensa del Jassam, no? Ah, mira el cento, está bien cancha Uh, dropeó de nuevo, mira Uh, bueno en el intact trick Oficionado Sombrero El 4 Blue frame, muy bueno el throw, no? Reverse a grab Back throw ahí, me van a meter el corner Cento que sigue molestando, de todas formas, abre con ese proyectil que quita muchísimo daño Casi 200 daño con una barra Buena confirmación Lo va a dejar en zona de fatal Zona peligrosa para ambos Blue Frame Y la Teche, pero tiene Breaker Tiene Breaker Tiene Breaker Y se la lleva en el asalto D3 Y era buena Conecta a Dante Tengo 1 Uy pero ese daño es increíble Tiene 1 Un grab Bueno sale de centro a la cancha Vamos a generación de la Sam Uy mira el daño El daño 47% 47 Pasa muy bien el árbol Si, mucho daño Lo lleva al corner ahí delante Tiene que tener cuidado con el O, para buen throw Ay no No puede generar Facing, tenia Breaker Buena buena reacción Buen throw eh Bueno vamos con la Pelea ahora si, 1 a 1 1 a 1 van no? Si si ahora si, van 1 a 1 Buen throw Perfecto ahí, lo caza saltando Lo caza Con el Goro Lo caza Si es que esa impresión del Kulao vuelve muy bueno Le recondiciona Lo caza bien, a ver si breakea Si, bien breakeado Lo deja saltar ahí con el Zonin No está dejando hacer nada, es desactivado El Overhead es complicado acá No puede conectar nada el Kenshin Está complicado, usa bien el cameo ahí Pudo conectar con Cento Si, voy a la presión 23 daños Si no se puede hacer remedio Volver a... Con esa presión, un throw Zona de Fatar ¿Se viene comeback? No Buen Goro eh, el Goro lo ayuda a bajar El Factor comeback de Kenshin, boludo La posición es bien Ese plus frame de un lado, no? Tiene el dedo ahí, el cross up Preventa la reacción de Dante El VL Sky Level, si, que opinas Mucho nivel Dicen a Bellu que no se metan ni con Lerob Black Ni con vos, amigo Dijeron, no se metan con mi rata Esas son las mujeres que valen la pena Buenas Encha le digo en el Aro 23 da fe La que te defiende La confirmación ahí, con el 1-1 Pobre 1-1, pasa en el Cento No llega a confirmar Uh, mira, logró conectar, pero... Rápido Ven ahí 1-1 No se le anerfea mucho el daño que el G, no es mejor sub 0 Uy, el fuego, boludo Eh Si, el fuego El fuego está... Es que me está andando mal a Sol ¿No es a mi nomás? Frost es una buena opción, digamos, también De parte... De Kenji, pero sí, para mí es mejor sub 0 Obviamente Sí, 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 para mí también Pero tiene otra reviento también con Frost Lo bueno con sub 0 Es que te pones el escudo y podés tirar Sonic, digamos Yo lo uso con sub 0 O sea, Kenji también va bien con... Ahora con... Cyrax Lo que pasa es que la diferencia entre Cyrax y sub 0 Es que con Cyrax Puedes sacar el Cento cuando el juego quiera Con sub 0 tenés que confirmar Esa es la diferencia O sea, jugar distinto del juego, digamos Con Stricker también se usa Con Stricker es la otra opción, es el fapuro, sí Con Stricker lo puede usar con todo, digamos Pensar que Stricker no lo quería nadie Ahora lo usan todos ¿Se lo lleva, Yamans? Bueno, vamos con la pelea 2 a 1 está ganando Yamans Él quiere... Si, le ha querido agitar la Daikic, la verdad Usa el árbol para salir a la presión Otro sombrero Otro sombrero para... Un poco de zoneo Y en la Daikic, ¿no? Se puso el árbol Sí, sí, sí Está bideando un poco Puso el árbol Quiero ver si se le acerca a Kesh Está bien, ¿no? Está jugando la distancia, muy bien Buen throw Ahora se le pega A ver si lo busca o si sigue zoneando A ver si lo busca o si sigue zoneando Porque lo está timeando bien al... Al zoneo, te digo, no Está jugando... Vamos dejando bien el spacing ahí, Dante Muy bien el plus frame Otro plus frame Ahí va con el low esta vez Está controlando la distancia Si, le está manejando los espacios, ¿no? Sería la palabra Ahí castiga No le ha castigado Porque igual lo habrá machinado encima Inclusive Vamos a recuperar un poco más rápido Viene el salto Y la confirmación No termina... No va a firmar ahí con ese... Uy, se regala Se la lleva Dante que está... Buena apertura pero mal drop Están jugando una... Hace una partida de ajedrez, boludo Muy bien, ¿no? Si, era buena esa Fortnite Si, era buena esa Fortnite Bueno... Viene ahí con el Flaw's block Tiene un sweep Bueno, se estaba respetando por el momento Pero mira, ahí pudo castigar con Flaw's Acá centro, ¿no? Ahora se viene la presión Tiene muchísimo el daño, boludo Es mucho daño, boludo Si sea verdad Y también es muy molesto, también Tiene Flaw's block Cuando no recibe daño Otro Flaw's block Perfecto, no se come ningún daño del Tring Buena confirmación delante Que lo deja en el corner Me salió medio... Ahora sí, bueno Buena confirmación con el Overhead De vuelta Un Nightmare B Yo con este boludo Ah, si Overhead es de full rap Pero no No, no Es mejor el Overhead del juego Muy buena herramienta tiene El Loh Acá lo está demostrado delante Con el M-SAP Los Jimmy's El Rame El Goro Gracias, Pablito Por esa raid, amigo No No Lo va a hacer para nada Dice No, Goro ¡Pas es un meme boludo! Todas las películas Los matan Seguire No se irí para acá No El Goro tiene que ser fuerte Que se vengan los padrones y eso Muchas gracias, amigo Lo hubieran puesto a Mottar A vez de Goro Mottar Bueno Mottar está buen Una buena reacción Si Ha quedado entre el medio del Motaro y la distancia del EF, está el centro ahí, Yamans, de todas formas, sale de la presión muy bien Dante, perfecto ahí ese divekick, lo voy a dejar en el corner, bien, a ver si va con el empty jump, perfecta presión del meeting, la piña, buen Jailero, igual de todas formas bajo el Loverhead, el Goro, otro Broker más, no, está re loco, está presionado. Tiene que tratar de hacer Yasam, uh, te la salí de ahí, no, te voy a mirar desde mi cucha, Tori, que es, tapate José, tapate, no, no sé, no hay locurón, está un poco medio complicado, porque lo que ha usado muy bien el Loverhead, Dante, Jimmy, esa pata es Plum Prime, si no me equivoco, 2-4, ahora sí, vuelta, con la presión, está bien el Lover, Yasam, tiene que salir el corner, muy cubierto ahí de un lado, del Goro, la veja en Plus Plane, el Goro, que ha roto. ¿Qué? Es que está jugando Plum Prime, justamente, con ese equipo, Dante, ve lo que está haciendo, es bastante difícil, porque tenés que saber resolver el tema de los Armored, ¿no? Perfecto ahí en el microdack, está endiablado, pero está mostrando el nivel acá Dante, está apareciendo, pero ¿sabes qué? Vamos a... Esto se está apareciendo a 3 a 2, ¿no? Sí. Yo te diría que es para mí. Ah, fornete. Es para Brady, papá. Bueno, ahí. Buen Armored, por parte de un lado. Buen Optimal. Bueno, presión, buen Stagger ahí, por parte de la Quina. Pule ahí, presión al Congoro, pero... Se hizo un Armored, para negar. Bueno, tiene un Flash, lo grande ahí, ¿no? Por parte de la Teche. Viene ahí... Soniendo distancias ahí. Pasa, es que Stagger está favoreciendo, está favoreciendo... Uy, qué bien, la Frost, ¿no? No llega de todas formas para meter el Centro, pero es el Largo. Perfecto, adelante. No se me esquina las barras. Viene ahí el Overhead. Abre ahí con el Standing 1. Uy, dropeó. Sí, con el Cross Up, tremendo. Buena apertura con el Flow y el Gave Boros, amigo. Alta Teche. No, pero practica un poco con Asher. Lo dice, ¿vieron? ¿Qué? Ja, ja. Bueno, Overhead. Lo respeta al Wild Camp. Aprovecha Dante para confirmar ahí, con la presión. Vete en el Corner. Tiene que aportar Chacal. La Sam. Amplifica, D1. Un frame. No, no siempre un frame de ganación. Fue el String, ¿no? Bien confirmado. Deja ahí en Updown. Y el D2, tremendo. No, arriba todavía. No está nada dicho. Sigue manteniendo el Z-Link. Nada más. Tiene ahí cubierto del Overhead. Queda Plus y Amplifica, ¿no? Ah, no, menos uno. Pero tiene un pushback tremendo. Tiene usado ahí el Anti-Zoneo. El Anti-Zoneo. Ya safe ahí con el Full String. Vamos con el Stagger. Usa el Gaveo para quedar lejos. Sí, nada. Lo veo más confiado por el momento. Parejo. Muy parejo. Usa perfectamente ahí el Gaveo. Una apertura de la Sam. A ver, vamos. Lo veo determinado en esta partida. Sí, boludo. Ahí lo usó muy bien el centro de la Rance. Y abre con el Low. Se la lleva hasta Ronda. Es verdad, muy sólido en esta. Agarra eso. Ah, mirá. Está loco. Agarra eso. Bien, Agarra. Está como Jimmy. Respeta la Day Kick. El salto para atrás. El Overhead. Otro. Ah. Sea con esas bros a la distancia. Y hay que seguir ahí presionando con el Overhead. Porque no le queda otra. Uh, pero ahí vuelve. Ah, el Europea. Y esto puede ser... Inicia el combo. Concento. Veremos su soft. Último de concento. ¿Cuánto peo? 400, 30. 422. La verdad. Vemos si hace un res. Se puede castigar. Pero le hizo un Armor. Sí, está en ventaja. Tiene falta el Low Dante, ¿no? Tiene que tener cuidado del Overhead. Uh, el Micropath y la confirmación. El nivel, boludo. Está loco. Uh, mete ese Micropath, armado. Esa reacción... Es un extraterrestre, ¿no? No, no, no. Esa... Yo pensaba que iba a esperar y a... Me metí el Overhead, boludo, ¿no? Que era Tej. Y mató. A Mager, no, boluda, me metió microdack. Repel. Ha sido muy leyenda esa jugada. Bueno, bien, 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 bien. Acertado, ¿no? Sí, 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 tiene que respirar a la llama para... Volver a su jugar en juego. Tiene que salir de la esquina ahí, sí o sí. No le queda otra. Eso sí, es verdad. Perfecto. Lo manda a la esquina de nuevo Si, buen armor ahí, ¿no? Bueno, queda Blue Brain ahí A continuación Bueno, se stack por la esquina, tío, ¿eh? Si, mucha ventaja de nuevo Y el dedo en el neutral para reventarlo En el anterior Y bueno GG, boludo, está lo que se pelea, amigo Se lleva la corona a Dante, ¿no? Claro que se pelea, boludo Otro nivel